Quiero agradecer a todos los que están participando, a todas las que están participando, amigos, amigas, en apoyo local, en esta iniciativa que lanzamos y que ha tenido una muy buena respuesta. La última vez les dijimos que si nos mandaban un video y ya empezaron a mandar esos videos, hoy quiero referirme a Gabriel Villegas, que nos dice que es arquitecto y que puede trabajar, por supuesto, en mantenimiento de casas, de oficinas, etc. A Marnini Osos, que está padrísimo, son osos de regalos, los puedes dibujar, los puedes diseñar, una especie como osos de peluche, no quiero decirles el material, mejor vean el video, los puedes decorar y son lavables además. O las playeras que están en Isabela Católica, número 519, que también nos mandaron un video, por si tienes que mandar a hacer una playera. Todo esto en esta red y ojalá que nos mandes más. Vamos a compartir. Todos los que nos manden, ahí están disponibles y eso facilita para que conozcas exactamente qué es lo que están ofreciendo. Muchas gracias, gracias por confiar en esta red. Mándanos tus videos. Nos vemos.